Es para mí un verdadero placer estar compartiendo con ustedes este evento pensando en el disfrute de los pequeños, los pequeños del hogar, nuestros niños ya que son niños y nos brindan la enchispa de alegría que enciende el motor que nos permite continuar. Hoy estamos aquí celebrando el Día de Reyes, por ello en coordinación entre el Gobierno Municipal y el DIF nos hemos preparado para ofrecerles un espectáculo de primer nivel ya que cada uno de ustedes son merecedores de todo esto. Aprovecho la ocasión para felicitarlos por este año nuevo 2023 estamos iniciando esperando que esté lleno de abundancia y prosperidad para todos. Recuerden que lo más importante para lograr nuestros objetivos es necesario trabajar y esforzarnos día a día pues no podemos quedarnos sentados esperando a que suceda. Son estos pequeños momentos que tenemos que compartir que me permiten recargar pilas y seguir trabajando por y para ustedes. Es uno de los compromisos que adquirí hace ya algunos años y por el cariño que me demuestran me doy cuenta que se ha estado cumpliendo.